Escucha, escucha este, escucha, escucha Allá por Santiago de Cero Retumbando a la selva El repicar de un bombo le huele a ti ¡Eh! 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 Es fiesta toda la noche Ando un sonrillo de una estrella Bailado en la telecita Que era la danza Que era la reina del monte ¡Eh! ¡Eh! Nochecitas andiegueñas Ardientes puras, noches de plata La luna sobra en el monte Y el brillante se desparraba Que baila en la telecita Luce enchilante como las flores Gritaba la paisanada Emborrachada de amores Aro, 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 aro Aro, 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 aro Déjame respirar, pues Dame oxígeno, boludo ¿Escuchá? ¿Cómo estás? Este árbol es así Santiago me da la loja Tucumán No Vos, yo sé que te has quedado con el gato todavía te has quedado caliente Tucumán me da la caña Santiago me da la loja y mi suegra me da la hija para que yo me la lleve para el baile Dale Te busco una pobrecita traña la lanza le dio un consuelo tu polla la roli no tu pie de calzo trombo de fuego Pelecita, pelecita te has vuelto a lluvia te has vuelto a luna te has vuelto a flores de los campos te has vuelto a oriza llena el perfume ¡Vamos, chumán! ¡Nos vemos la próxima! Han pasado muchos años pero tu pueblo nunca te olvida bailando los reza-bailes para que tu alma siga encendida que baile la telecita dulce y fragante como los flores y estaba la panzana de emborrachada de amores ¡Fuertes, fuertes, fuertes aplausos! ¡Fuertes aplausos! ¡Fuertes aplausos para Juan Busto! ¡Santiadeo! ¡Faricado en Salta! ¡Salta la linda! ¡Uno de los grandes cantores! ¡Santiadeo! ¡Gracias, Juancito!